Huawei Watch GT2 Classic SmartWatch Vengo del GT1 de hace un año, y en este se han mejorado muchas cosas, y las que vendrán, así que voy a nombrar algunas características que me han gustado, y alguna que no y que no he visto en las típicas reviews de YouTube etc. Tenía mucha curiosidad por el tema del sonido, y en ninguna de las reseñas que he visto se hace menciona que si suenan las notificaciones además de vibrar, por ahí alguien ha dicho que no, pero no es cierto, también suenan y vibran las alarmas, e incluso las llamadas entrantes, no entiendo por qué nadie menciona esto. La calidad del altavoz es muy buena para su tamaño, la vibración es un pelín más suave que en el GT1 pero a diferencia de este, se puede configurar, para su tamaño sin vista. Y ahora mismo, desde el año 2021, hay un pelín más suave que en el coreano que se puede usar de ese estilo de sostenibilidad y a esto, aunque se puede usar de eso, donde le suave que exactamente se puede usar la venta y затruir ese tipo de sostenibilidad de hacer que no lo haga. Y ahora mismo, si se puede usar el sistema de sostenibilidad, no tiene más flotimico, pero debería hacer que no se pueda usar la venta y así si suena con esa manera como sea. ¡Gracias por verlo! Garmin E-130130, ciclocomputador Lo bueno, marca de verificación blanca te indica prácticamente todo. Velocidad, potencia, pendiente. Como en los ciclocomputadores más potentes de Garmin. Marca de verificación blanca muy buen precio. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un Garmin. Marca de garantías, pero que suele ser cara. Marca de verificación blanca la correa es perfecta. Pulsómetro. Marca de verificación blanca trae dos soportes para la potencia. Muy cómodo si tienes dos bicicletas. Carretera. MTB. Para no tener que estar cambiando las gomillas. Marca de verificación blanca muy fiable. Llevo casi un año utilizándolo y nunca me ha dado ningún problema. Ningún fallo. Trabaja muy fino. Lo malo. Palo de diamante en los mapas. Puedes meter tus rutas y seguirlas. Pero en el mapa solo aparece la línea de tu ruta. Nada más. Ni otras calles ni cruces ni nada. Por lo tanto tienes que estar muy atento para no coger un camino equivocado. Palo de diamante la batería. Aún siendo suficiente para su uso. Esperaba más. Sobre todo tratándose de un Garmin sin pantalla a color. Polar M430 reloj de running con GPS y frecuencia. He comprado el M430 para dar el salto de mi antigua 300. Después de probar con muchas otras marcas lo tuve claro que seguiría con Polar. Muchas personas comparan el Polar M430 con el Garmin FR-235. He probado los dos y el Garmin es un frágil smartwatch con un extras para deportistas ocasionales. Mientras que Polar M430 se nota robusto. Y es cierto que el software de Polar se nota más anticuado pero es más preciso en todas las áreas que lo he medido. He comparado el Polar M430 contra mi antiguo Polar A300 con banda pectoral H7 y pongo en adjunto las fotos para que veáis claramente cómo funciona. Para hacer esta prueba tuve que retrasar mi Polar A300 una hora para que un ejercicio no sobreescriba el otro porque se realizaron las mediciones exactamente al mismo tiempo. Tenía los dos relojes puestos en cada muñeca y la banda pectoral. Fitbit Charge 4 Pulsera de Actividad Llevo 4 días utilizando el reloj y lo he toqueteado y comparado mucho como para dar una opinión completa. El producto llegó en el tiempo estimado y sin ningún problema. Se trata de una caja con el reloj con una pulsera talla S e incorpora una talla L y el cargador. La configuración del reloj me resultó un poco compleja. Tengo un Xiaomi Mi A2 que no sale en el PDF de dispositivos compatibles, pero he podido sincronizarlo y configurarlo perfectamente. Tienes que descargarte la aplicación de Fitbit y el móvil ha detectado el dispositivo sin problema, por lo que lo he sincronizado, y la aplicación te hace el resumen de todo lo que detecta la pulsera. Lo que me ha resultado más dificultoso ha sido sincronizar las notificaciones aunque una vez hecho no he tenido ningún problema. Yabra Elite Active 75 Toneladas Amazon Edition Compré los Yabra Elite 75 Toneladas hará una semana. ¿Dudaba entre estos y los Sony WF-1000XM3? Ante el temor de errar en la elección por tratarse un producto caro, y aprovechando una bajada de precio de los Sony al día siguiente, decidí comprarlos también para comparar, casi 400 euros gastados en auriculares. Dicho esto, decir que he estado probando ambos durante algunos días. Esto es lo que puedo decir a favor y en contra de uno y otro, Sony WF-1000XM3 acabados tanto de la caja como de los propios auriculares más premium la app es más completa la calidad de sonido es quizás un poco superior a la de los Yabra. Aunque sinceramente, me ha costado mucho decidir sobre este término. Para ello, utilicé una playlist diseñada específicamente para comparar auriculares, y como digo, la diferencia es mínima. Guión se conectan automáticamente al móvil al sacarlos de la caja. En contra tenemos, guión el gran tamaño de la caja y de los auriculares. Garmin Unisex, Adultos Access Es una herramienta esencial para utilizar rodillo en casa, pero si salimos al exterior, hace mucho más precisas nuestras rutas. Vale la pena comprarlo para los que queréis tener precisión en vuestras medidas, y es muy fácil de colocar y sincronizar. Para activarlo basta con pedalear. Xiaomi Band 5 He querido resumirte lo mejor y lo peor, ¿por qué esta pulsera es para ti o por qué no? Y si ya la tienes, te enseño a sacarle el máximo partido. Antes de comenzar, dos cuestiones fundamentales. ¿Qué versión es y en qué idioma está? Hasta el día 15 que se lanza oficialmente en Europa, está en inglés y chino, a partir de ese día se instalará el mismo que tengas en el móvil. Esto fue exactamente igual el año pasado. La configuración inicial es tan sencilla que solo lleva 30 segundos, emparejar con la aplicación Mi Fit y listo. La puedes utilizar tanto en Android como en iOS, con cualquier móvil, sin importar la marca. Al lío o comienzo. Allá voy. Parece mentira que un dispositivo de este precio sea tan polivalente, tiene muchas funciones, pero lo mejor no es eso, sino que las hace bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque la he comparado con un Samsung Galaxy Watch, y mide exactamente lo mismo durante el sueño. ¡Suscríbete al canal!